¿Qué diferencia hay entre el estado del conocimiento y el marco teórico? Mi nombre es Martín Hurtado y en esta cápsula te lo voy a explicar. Fíjate que el estado del conocimiento también se le llama estado del arte o estado de la cuestión. Ya en otro video te expliqué la diferencia entre los tres, aunque digamos se les conoce como si fuera lo mismo, tienen ciertas diferencias. Te lo expliqué en otro video y te invito a que lo revises. Ahorita te voy a explicar la diferencia entre el estado del arte, ya sea del conocimiento o de la cuestión, con respecto del marco teórico. Empecemos por el estado del conocimiento. El estado del conocimiento es investigar qué se ha publicado en los últimos cinco años o en los últimos diez, depende de la institución en donde estudies o de acuerdo a las características del lugar donde trabajes, la universidad, la normal, el tecnológico. Algunos piden cinco años hacia atrás, otros piden diez años hacia atrás. Bueno, vamos a poner los cinco. ¿Qué es lo que tienes que hacer en el estado del arte? Pues, indagar, buscar, que se ha publicado en los repositorios institucionales como la Index, Redalic, Dialnet, Cielo, Remeri, entre otros, que se ha investigado sobre el tema que tú estás trabajando, tu objeto de estudio. Entonces, tú escribes, bueno, esto es lo último que se ha encontrado, lo que se ha investigado en estos últimos cinco años. Eso se llama estado del arte. Y entonces, te fijas qué preguntas formularon aquellas personas, aquellos que publicaron en estos últimos cinco años, a qué conclusiones llegaron, de qué premisas partieron, si tienen alguna propuesta, etcétera. Ese es el estado del arte. ¿Cuál es, en cambio, el marco teórico? Fíjate que dice marco. Marco es como si te hubieras puesto unos lentes y entonces con estos lentes, desde ahí, tú estuvieras viendo. Es como un marco de una ventana. Tú desde ahí te asomas y desde ahí ves. Pero el marco te permite asomarte nada más hasta cierto lugar. Solo que te salgas, pues, pero no puedes ver. Bueno, pues, un marco más allá de la ventana. El marco teórico es algo así. Es como si fueran unos lentes desde donde los que tú observas. Es un marco para observar. Pero al mismo tiempo es un sustento donde tú te paras para saber que han escrito, que han investigado los grandes, digamos, teóricos sobre el tema que tú estás trabajando o algo que esté relacionado con tu tema. Y digo, entonces, marco en el sentido de que desde ahí ves sustento porque te apoyas en sus ideas, en sus hipótesis, en sus categorías de análisis. Ahora, ¿por qué el marco teórico no puede ser de cinco años para acá? Ahora, te pongo un ejemplo. Vamos a pensar en Vygotsky. Vygotsky muere en los años 30 del siglo XX. Sus libros, bueno, ¿cuándo se publican? ¿Se publican hace cinco años? No. ¿Hace diez? No. Muchísimo más atrás. ¿Qué pasaría si tú quisieras citar a Vygotsky en una edición de 1940, 1970, 1980, y te dijera, no, este no, porque tiene que ser de cinco años para acá? No, cinco años es el estado del arte, del conocimiento o de la cuestión. Los teóricos, tú puedes citar uno de, incluso de 1900 o 1850. Imagínate que tuvieras, no sé, un libro de, de, el capital de Carlos Marx, por ejemplo. Bueno, que son muchos, pero un libro. Y que entonces tú quisieras citarlo en una edición, la primera edición a lo mejor en inglés o en español, no lo sé, y te dijeran, no, es que este no, ¿cómo no? Si es el marco teórico. ¿Por qué son importantes? Porque ellos te ofrecen las categorías de análisis. Por ejemplo, si estamos en educación, ¿cuáles son las categorías de análisis que más utilizamos? Fíjate, aprendizaje significativo, aprendizaje previo, zonas o zona de, de, de desarrollo próximo, estadios del conocimiento. Pienso, por ejemplo, en Piaget, etcétera. Bueno, y esas categorías de análisis, ¿quién te las da? Los teóricos. ¿Y esos teóricos son de cinco años hacia acá? No, son de mucho más atrás. Entonces, ¿qué son los teóricos? Los teóricos es desde dónde estás mirando y desde ahí, con esas categorías de análisis, tú desarrollas tu investigación viendo, mirando desde ese marco. No tiene, repito, que ver con el estado de la arte. Ahora, ¿por qué las usamos los dos en la investigación? Muy sencillo. Mira, los teóricos nos sirven para ver desde dónde miramos, cómo vamos a trabajar, qué tipo de análisis, de reflexión incluso vamos a desarrollar a partir de esos conceptos, los conceptos que ellos crearon, que tú utilizas como categorías de análisis, porque tú analizas con esas categorías, es decir, con esos conceptos. Tú desde ahí miras. En cambio, el otro es, bueno, ¿y qué se ha investigado los últimos cinco años? Ese es el estado del arte. Los dos lo necesitas, pero son diferentes. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula. Si te gustó, compártela con quien tú consideras, en tu institución, en tu escuela. Dale manita arriba y suscríbete. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.